Hola amigos, soy Ana Pariona presentando nuestro programa Estilos TV por Telemundo Canal 47, siguiendo nuestro recorrido internacional, hoy nos encontramos en Thermal Paradise Villa, desde Caluco Sonsonate, El Salvador, quédate con nosotros. ¿Qué es lo que estás haciendo en estos momentos? Estamos elaborando lo que es tela para manteles. ¿Nos puedes explicar cómo es el proceso? Sí, el proceso empieza por armar la madeja. La madeja es todos los hilos que tenemos acá enfrente y media vez tengamos la madeja de esos hilos, lo que hacemos es pasarla al plegador, la parte que está ahí abajo en el rollo. Ya de allí hay que pasarlos acá a estas mallas, y esas mallas lo que hacen es ir separando los hilos de uno por uno, y digamos en esta está la mitad de hilos, en esta otra está la otra mitad, y lo que hacemos es con los pedales ir levantando. Y una vez que terminan con este proceso, ¿qué es lo que hacen con esta tela? Mantelería, manteles, caminos de mesa, servilletas y todo eso. ¿Y dónde es vendido? Acá mismo en la tienda de artesanías, está acá en la esquina. ¿Nos puedes decir dónde está ubicado, dónde es la dirección exacta para que la gente que te pueda ver en Nueva York y por toda parte del mundo puedan saber dónde pueden conseguir este producto? Sí, estamos ubicados una cuadra abajo de lo que es la Iglesia Inmaculada Concepción de María. ¿Qué pueblo? En Concepción de Ataco, departamento de Huachapán, El Salvador. Ok, amigos, para Estilos TV por Telemundo Canal 47, Ana Pariona. Gracias. Tortillería El Paisano te ofrece la más alta calidad en tortillas de mesa, procesadas bajo un riguroso control de calidad para poder llevarlas a tu hogar. Tortillas frescas, suaves y deliciosas que no deben faltar en tu mesa. Búsquelas en tu supermercado favorito, Tortillas El Paisano. Disponibles en el área triestatal, Nueva York, New Jersey y Connecticut. Atención amigos, si estás de paseo por Filadelfia, ven y visítanos. Westmoreland Autorepair te ofrece servicios de inspección, aire acondicionado, alineamiento, diagnósticos, reparación de transmisión y mecánica en general. Te brindamos un excelente servicio, 100% garantizado. Westmoreland Autorepair, su lugar preferido. ¡Esperamos! En D&L estamos a su servicio. Contamos con el personal capacitado para asistirle en la preparación de impuestos. Ofrecemos asesoría, payroll y contabilidad para todo tipo de negocios. Además, tenemos servicio de notaría, traducción e interpretación para sus citas médicas y otros asuntos. Visítenos si necesita ayuda con copias, fax o correos electrónicos. D&L es la solución a sus necesidades. Hola amigos, siguiendo nuestro recorrido internacional, hoy nos encontramos con el encargado del Departamento del Medio Ambiente de la provincia de Montecristi, con Nelson Tatis Minaya en la Playa Mipopa. Nelson, cuéntanos de la Playa Mipopa. Bueno, la Playa Mipopa, como su nombre lo dice, viene siendo de una familia que nació y se crió en esta zona, y era quien tenía estos predios, y por eso recibió su nombre. Esta familia Mipopa era quien le daba mantenimiento y condiciones a esta playa. La Playa Mipopa es una de las playas más bellas que tiene el municipio de Montecristi. Cuenta con unos más de dos kilómetros de playa para turistas, de zona de bañistas. También esta playa tiene otro tipo de actividades, como es la producción pesquera, ya que contamos que algunos pescadores tienen sus embarcaciones, lo cual por aquí se embarcan para salir a ese mar, a realizar actividades pesqueras. Esta playa es una de las playas con mejor naturaleza, ya que es una playa virgen, poco explotada. Solamente a nivel turístico podemos decir que tiene un 20% de explotamiento. Es una playa con un entorno maravilloso, una naturaleza viable, la cual cuenta con diferentes tipos de flora, como son las uvas de playa, guayacán, mangle, bontia. Algo ideal para que se realice lo que es un turismo ecológico. Es una playa con una arena blanca increíble, que le encanta a los bañistas. También aparte de esta playa Popa, la une lo que es la playa Punta de Mangle, que es similar a esta. Esta playa está en la zona urbana de Montecristi, a unos 17 kilómetros, con una carretera, un acceso viable, que la carretera está en condiciones. Y nada, esto es una de las mejores playas que tenemos aquí. Tanto el Ministerio del Medio Ambiente como el Ministerio del Turismo estamos haciendo algunos amarros y algunos proyectos ecoturísticos para que esta playa sea más visitada y explotada turísticamente. Una invitación para toda la audiencia que te está viendo desde cualquier parte del mundo. Voy a invitarlo a que visiten lo que es la playa Popa, aquí en Montecristi, República Dominicana, que es una de las playas donde podemos observar la bella naturaleza. Una playa que para aquel turista que le gusta hacer turismo ecológico es ideal. Tenemos unas aguas limpias, aguas claras con una arena blanca y una sombra de uva de playa hermosa. Así que invitamos a todas las personas que se den el lujo de visitar Montecristi y lo que es playa Popa. Bueno amigos, para Estilos TV, por Telemundo Canal 47, Ana Pariona. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. ¡Oh yeah! Melinas Video Production es tu mejor opción. Para esas ocasiones especiales, bodas, 15 años y además, videos musicales, eventos sociales. Con más de 15 años de experiencia, Melinas Videos es tu mejor opción. ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración. Melinas Videos es tu mejor opción. Hola mi gente linda, te saluda la Doctora Nelly para invitarte al Seminario de Sanación Celestial por los Médicos del Cielo. ¿Quieres convertirte en un curador, en un sanador, canalizando energías divinas a través de ti, arreglando tu vida principalmente, llámame, 215-908-1883. En Nueva York, recuerda, Sanación Celestial por los Médicos del Cielo. Luego viene un baile que se llama, que es de aquí, de los viejos de Chichimeco de Ataco. Luego a ustedes, pues el señor alcalde, como les repito, ha tenido a bien a darles una cena, que es nuestra comida típica, que son las pupusas, para que ustedes saboreen y disfruten este lugar. Como ustedes pueden ver, Ataco tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que ofrecer. Sus artesanías, su gastronomía, sus marimbas, sus bailes, etcétera, etcétera. Para nosotros es un inmenso honor, así como para el señor alcalde, capitán Óscar Oliverio Gómez Duarte. El alcalde de aquí, es un placer tenerlos aquí. Sean ustedes bienvenidos. Esperamos que disfruten ustedes Concepción de Ataco. Muchas gracias. Gracias. En vivo. Concepción de Ataco. Concepción de Ataco. Concepción de Ataco. Estamos en el atajo La vertedera es un cursor del cielo Esto está sabroso, esto está sabroso Esto está sabroso Para todo el mundo Marisco y su grupo ¡Mega! 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 ¿Qué te parece si hacemos un concurso? ¡Mega! 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 Hola, mi linda familia, te saluda la doctora Nelly, naturópata, especialista en todo lo que es medicina natural. Si tú estás viviendo en este momento problemas de diabetes, artritis, artrosis, o del tipo que sea, y sobre todo de erección, ya tú sabes, cuenta conmigo en Nueva York. Ahora estoy en Nueva York para ti. Aquí tienes la dirección. Llámame. Estoy para ti. Hola, amigos. Siguiendo nuestro recorrido internacional, hoy nos encontramos en Thermal Paradise Villa con la gerente general de este bello lugar. Cuéntanos, Nadia. Hola, bienvenidos a Thermal Paradise Villas. Thermal Paradise Villas está ubicado en Caluco, Sonsonate, y aquí estamos para invitándolos a que vengan a conocernos. Estamos rodeados de naturaleza y estamos rodeados de aguas termales. Contamos con una casa que tiene cinco habitaciones, tres baños, tenemos cinco yacuzis de aguas termales, dos adentro de río, dos pozas adentro de río. Tenemos dos amagueros también, y aquí con gusto los esperamos a todos los que nos quieran visitar. ¿Qué más ofreces aquí en este lugar? ¿Qué otros servicios brindan? Tenemos servicios de masajes y tenemos servicios de comida también. Aunque tenemos dos tipos. En cuestión de la comida, ustedes pueden traer lo que ustedes deseen comer y aquí se les prepara. O también tenemos con terceras personas que ellos nos traen la gallina india. ¿Qué tipo de fiestas pueden hacerse aquí en este lugar? Pues cumpleaños, celebraciones, sí, celebraciones pequeñas, porque sí, tratamos de que el lugar esté toda la vida, pues, que cuidamos las plantas y todo eso, y por lo tanto, solo aceptamos 15 personas durante el día y durmiendo 10 personas. Ok. Bueno, amigos, ya escucharon acá a Nadia, que nos está enviando también una invitación para todas, aquella audiencia que nos está viendo desde cualquier parte del mundo. Los invito a que vengan a conocer Thermal Paradise Vía, es un lugar precioso y se van a ir con ganas de regresar. Hola, buenas tardes amigos, estamos saludándoles desde Thermal Paradise, Caluco, Sonsonate, El Salvador. Somos parte, pues, mi nombre es Dora Escobar, Long Island, Nueva York, representante, directora de publicidad de la tribuna hispana USA. Somos parte de esta delegación de Todos Somos Turismo, El Salvador te espera. Es un gremio de periodistas a nivel de todos los Estados Unidos, Nueva York, Washington, venimos a hacer la cobertura de este proyecto que le estamos dando vida, de promover el turismo en El Salvador. Así es que este proyecto, amigos, anoten el nombre porque vamos a darle vida desde hoy. Todos Somos Turismo, El Salvador te espera. ¿Qué tal amigos? Les habla Julio César Guzmán, el Guanaco Alegre. Nos encontramos en un sitio que lleva su nombre, Thermal Paradise Vía. En Caluco, Sonsonate, miren, son fuentes de agua natural que salen en esta montaña, pero este lago tiene una peculiaridad que es caliente. Luego caminan ustedes, esta pequeña cascada la hemos baptizado como el velo de la novia, como es en las cataratas del Niágara. Desde aquí para allá es calientísimo. Al final hay una cuevita para una noche romántica que se puede quedar ahí privada para una pareja. Es un gran paraíso, señores. Se los recomienda para Estilos TV, Canal 47, Telemundo, Julio César Guzmán, el Guanaco Alegre. Para Estilos TV, por Telemundo, Canal 47, desde Caluco, Sonsonate, Ana Pariona. Estilos TV visitó las playas de Ocean City en Maryland y siempre es un buen momento para que The Travel Channel llame a este clásico paseo marítimo de madera de América el mejor. National Geographic lo nombró uno de los mejores en los Estados Unidos y el USA Today lo nombró uno de los mejores paseos marítimos del país por su comida. En resumen, son tres millas de diversión, paseos y una razón más para llegar a Ocean City lo antes posible. En Ocean City, Maryland, siempre hay momentos para pasar un buen rato, disfrutar de 10 millas de excelentes playas, un famoso paseo marítimo de 3 millas, más de 200 restaurantes y excelentes lugares para quedarse. Además, hay eventos familiares gratuitos, como conciertos en la playa y helados en el parque durante todo el verano. Desde hoteles de lujo y pintorescos bed and breakfast, hasta espaciosos alquileres de verano y campings llenos de comodidades. Ocean City cuenta con los alojamientos adecuados para ajustarse a su presupuesto. No olvidemos muchas cosas divertidas que hacer también. Si te gustan los deportes acuáticos, ir de compras o simplemente relajarte en la playa, Ocean City tiene lo que necesitas para que tus vacaciones en la playa sean inolvidables. Estilos TV te recomienda que vengas y disfrutes de estas maravillosas playas. Reportando para ustedes, Moisés Orna. Melinas Video Production es tu mejor opción. Para esas ocasiones especiales, bodas, 15 años y además, videos musicales, eventos sociales. Con más de 15 años de experiencia, Melinas Videos es tu mejor opción. ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración. Melinas Videos es tu mejor opción. Vele Institute, licencia de cosmetología especial para personas certificadas en uñas o piel. La licencia de cosmetología tiene un 80% de descuento. Llame a SOR o a Vivian a los números que aparecen en pantalla. Manicure Estética, dos semanas de licencia temporal, 70% de descuento. Esta es una nueva oferta especial. Licencia de cosmetología para New Jersey. Obtenga la licencia de cosmetología de New Jersey. Clases especiales de pestañas, curso de un día. Clase de maquillaje cosmético permanente. Cada lunes empieza una nueva clase. Matrículas y planes de pago para todos los cursos. Prepárate para aprender y aprender un nuevo curso. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí, pues, de nuestro hotel Mediterráneo Plaza, representante. Mi nombre es Cristian Romero. En el área del restaurante, pues, invitándoles a que nos visiten, a que prueban esta especialidad de la casa, que es nuestra parrillada familiar. Lo cual consta de, pues, una rica carne que le incluye cuatro cortes de carne de res, cuatro cortes de pollo. También le incluye chorizo, carne de cerdo y unas costillitas. Todo acompañado de una ensalada fresca, su rico chimol, pues, vegetales frescos y las tortillitas que no deben de faltar. También, pues, las podemos acompañar con ricas bebidas, unos cocteles, jugos naturales. O también, si gusta, alguna copa de vino. O, pues, nuestra cerveza nacional, que es la pilsena. Y de postre tenemos variedad. En esta ocasión, pues, un rico budín. Y también lo que no deben de faltar son nuestras pupusas, ¿verdad? Pues, los invitamos acá, pues, aquí en un ambiente bonito, familiar. Pues, estamos abiertos los 365 días del año. Aquí, como dicen, aquí estamos para servirles. Y, pues, invitándolos a todos nuestros amados salvadoreños a que nos visiten. Verdad que es un placer atenderlos. Y, pues, aquí nos encontramos en la colonia Escalón. Pues, acá cerca de lo que es el volcán de San Salvador. Una vista bonita. Tenemos todo accesible, mall, todo, oficinas. Verdad, quiere ir a una caminata al volcán, quiere ir al mar, quiere ir al lago. Todo lo tenemos cerca. También tenemos piscina, en un ambiente agradable, familiar. Aquí en El Salvador estamos en su hotel Mediterráneo Plaza. Hola amigos, les habla el pastor Moisés Orna. ¿Tú qué estás pasando por problemas graves? Quizás enfermedades, quizás falta de trabajo, quizás problemas en tu matrimonio, con tus hijos. Déjame decirte que necesitas de Jesús. La única salvación a tus problemas, la única solución a lo que estás pasando, tiene un nombre y se llama Jesús. Dios, búscalo. Él puede resolver todo problema que te aqueja. Dios está cerca de nosotros. Él está esperando que nosotros aprendamos de su palabra, lo busquemos, nos arrepintamos de todo lo malo que hemos hecho. Porque nadie es perfecto, todos hemos pecado delante de Dios. Entonces, Él lo que pide es obediencia a sus mandamientos, obediencia a sus decretos. Él te puede curar, te puede sacar de todo problema. Te lo aseguro. Búscalo. Su nombre es Jesús. Llámame para orar por cualquier problema. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Te habló el pastor Moisés Orna. Bendiciones. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Para Estilos TV, por Telemundo, canal 47. Desde Caluco, Sonsonate, El Salvador, Ana Pariona. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!